¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo gameplay de Rocket League, vamos a tratar de ganar una partida en competitivo y pues a ver cómo nos va, la verdad, porque hace mucho que no jugaba, pues volvemos. Ahí comenzamos con la partida. Adiós. Bueno, ya va a empezar la partida, así que vamos a comenzar. La verdad, tengo demasiado sin jugar con unos cuatro meses, no tanto. No, pero son cuatro meses, yo digo que no me afecta tanto. A ver si es que vaya a él, yo defiendo. Hay cosas robosas. Y escuchen los controles ahí dentro, ¿eh? Pongo centro y no hay nadie. Justo salió el turbo atrás. No sé si es ir por el navegante. Voy... Malay mía, por el rodillo. Y... Acacia rebotar, de vista rebotar. Sí... No, me da la duda. Creo que... Bueno, vamos a dejar que ellos juegan porque... No quiero ir a la vez. Si se va a poner uno para arriba, no puedo ir a la vez. No sé si se ve a la vez. No sé si se ve a la vez. No sé si se ve a la vez. Ya se ve a la vez. No me acuerdo de la vez. No la de nada. No creo... Ay, me atreve todo. No creo defenderlo, la verdad. Cuando al centro ellos son... No hay nadie en el... Creo que voy a tratar de subir. Me veo. Ok, no lo vi. Bueno, no escuché. Cuando hablo creo que no escucho nada. No sé si y no. No sé si no. No hay nadie. No hay nadie. Oye... A ti... Se hubiera movido y se hubiera hecho... Y esta para меня de palmas para. No me lo voy a pasar. Y... no me encanta Y luego me puse Obtain O sea, yo soy más de Dominus O el Intax Que es casi como un coche largo Pero con el Intax O sea, porque me lo puse Alguien por ahí Ahí se pegue bien O sea, es difícil Pero... O sea, se va jugando O sea Voy a traerles muchos partidos de Rocket City Y de repente o cualquier otro juego O sea, si era el caso, con él se le pegue el combo Y... 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 y 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